Soy Didac Barcos, soy el profesor de este curso que nos va a instruir a lo largo de todos los módulos. La idea al acabar este curso es que el dermatólogo o dermatóloga que asista a él y que lo realice se vea capaz de reconocer los distintos tipos de cicatrices de acné, de saber cuál es el tratamiento más apropiado para cada uno de ellas y se vea con suficiente formación para poder realizar él o ella mismo el tratamiento. Estos son los tipos de cicatrices más importantes. ¿Y qué os parece si ahora hablamos de cada una de las técnicas que podemos emplear para mejorar las cicatrices de hernero? Aquí vemos la primera pasada del peeling de ácido salicílico al 30%. ¿Qué os parece si ahora hablamos de láseres? Vemos aquí el tratamiento de cicatrices Boxcar y Icepeak. ¿Qué os parece si hablamos ahora de ácido hialurónico? Fijaos, aquí tenemos un pequeño esquema de cómo se realiza cada una de las técnicas. Y vamos a hablar de las técnicas quirúrgicas aplicadas en las mismas. Tenemos básicamente estas tres, la subcisión, el punch y el hermano mayor del punch, que es directamente el uso, la exéresis de la cicatriz y la sutura. Y ahora en este módulo vamos a hablar de publicaciones y de revisiones sobre cicatrices de acné de forma resumida. Hablamos también de las guías terapéuticas que proponen la mayoría de publicaciones y libros de texto al respecto. Y nos queda ya solo mostraros antes y el después lo que se puede conseguir combinando estas técnicas que hemos explicado con todo detalle. Muchísimas gracias y lo que necesitéis estoy a vuestra entera disposición. Gracias. Gracias. Gracias.